La mañana 37 minutos, continuamos con información en Arriba Bogotá, vamos al norte de la capital, hay una entrega importante de computadores para colegios del distrito. Gina Chávez con información. Gina. Muy buenos días, nos saludamos ahora desde el Colegio Distrital Aquileo Parra, estamos ubicados en el norte de la ciudad donde a esta hora se firma una alianza entre la Secretaría de Educación y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá para la entrega de varios equipos para, pues obviamente dotar las aulas de informática de colegios para beneficiar a más de 154 mil estudiantes. Nos acompaña el profesor Rubén Contreras, es el profesor de sistemas de este colegio. Profesor, muy buenos días y cuéntanos, en su caso, ¿cuántos computadores les entregaron? Muy buenos días, nos han entregado 41 portátiles de muy buena calidad. ¿Cómo se benefician ustedes ahora con esta nueva tecnología? Bueno, en el colegio se instaló la Wi-Fi que nos permite que los compañeros docentes, los estudiantes puedan tener los equipos en cualquier sala, en cualquier salón y puedan hacer sus trabajos de aula. ¿Cómo cambia para ustedes ahora el método de enseñanza ya con estos portátiles? No, eso nos mejora muchísimo, puesto que cada profesor puede editar su clase con la ayuda excelente de estos equipos dentro del salón. Son carritos móviles con todos los portátiles que se pueden desplazar muy fácilmente a cualquier salón. Señor, muchísimas gracias. Estos son precisamente los carritos de los que nos habla el profesor Rubén, pero hablemos con los estudiantes quienes son los directamente beneficiados. Hola, muy buenos días, ¿su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Daniel Andrés Correa Torres. Daniel, ¿cómo te beneficias tú con esta tecnología ahora? No, pues, gracias por, o sea, nos beneficiamos mucho porque para nosotros es muy importante tener unos equipos tan avanzados. De todas maneras, esto está en una nueva tecnología y nos sirve para aprender más. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Haremos con otros estudiantes. Hola, ¿tu nombre? Pequeña Castro. Bueno, cuéntame, ¿cómo te parece esta tecnología nueva? Pues, no, muy chévere porque, pues, nos sirve demasiado. ¿Ya le sirve mucho más que nosotros? Sí, mucho más porque, pues, esos no tienen, todo que tiene este, además, que uno lo puede como llevar a todo el lado, si no sale a todo el mundo, que, todo el trabajo que hemos hecho. Muchas gracias. Y, finalmente, hablemos contigo. ¿Tu nombre? Marpa Navarro. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te sientes tú ahora disfrutando de esta tecnología? Muy chévere porque, igualmente, es más avanzado, es más rápido, no se demora tanto en cargar o en bajar archivos, es más movilizable, lo podemos llevar a todos lados, nos sentimos más cómodos, además, el teclado es mucho mejor porque hay teclados que a veces le faltan teclas y todo eso. Fue algo verdaderamente necesario que nos enviaron nosotros del colegio. Pues, muchísimas gracias. Les cuento, además, que en lo corrido que va este año ya se han entregado 239 computadores portátiles y se han invertido más de 6 mil millones de pesos en esta nueva tecnología que será entregada en diferentes colegios de la ciudad. Hoy se firma esta alianza entre la Secretaría de Educación y la ETV, una muy buena noticia para todos los estudiantes de colegios distritales de la ciudad. Es la información que tenemos desde el norte de Bogotá. Más adelante nos vemos. Muy buenos días. Muy buenos días, Paola. Gracias por esa buena noticia, doña Gina Paola. Muy bien.